¡Hola estilosas! Hoy nos hemos venido a Zara para ver la nueva colección. Sabéis que actualizan constantemente las cosas porque no hace mucho os dejado un recorrido. Y bueno, en primer lugar me he encontrado con este chaleco. Es el típico chaleco sastre que nos presentan temporada tras temporada. Cuesta 39,95€. Tenemos disponible desde la XS hasta la XXL. Os dejo aquí por si queréis hacer zoom al código de barras para buscarlo. Y bueno, la peculiaridad que tiene o la diferencia de los que nos presentaban años anteriores es que es un pelín más largo. ¿Lo veis? Este llegará como la cadera y lleva los bolsillos aquí debajo. Esto ¿qué va a ser? Nos va a ser como un efecto peplum en la zona de la cintura, con lo cual nos va a formar más caderas para que lo tengáis en cuenta. Luego por aquí debajo está presentado con un pantalón. Vamos para formar un traje. El pantalón pues está mono. Tiene aquí las hebillas para pasar un cinturón. Y bueno, el típico pantalón recto por 39,95€. El pantalón va desde la XS hasta la XL. Y bueno, el tejido está muy bien. El chaleco va con su forro. Sabéis que últimamente la gran mayoría de tiendas han apostado por ponerle forros a las prendas, sobre todo cuando son blazer o chalecos. Y luego por aquí estoy viendo esta blusa que me mola mucho. Es una blusa estilo capa en un tono a ver si lo podéis captar. Es como un color lila, que es similar al de las uñas que llevo hoy. Y pues está 39,95€. Solo tenemos dos tallajes que es desde la XS a la S y la M y L. Pero como veis, uy, que latiro chicas, siempre se me cae todo. Es bastante amplia, ¿vale? Está buenísima. Sabéis que las capas a mí me gustan mucho, al igual que los chalecos, con lo cual hemos visto dos prendas que me parecen bastante interesantes, pero su precio no. Ya hemos hablado en varias ocasiones de los precios, no nos vamos a repetir, pero ya sabéis lo que opino. Por aquí hay una minifalda que lleva lentejuela, lleva entaje, lleva flores y lleva color negro. Con lo cual tiene todas las características para ser una falda festiva. Mirad, tiene lentejuelas pequeñitas de diferentes tonos y también las tiene en color negro. Esta muy mona, lleva forro por dentro, porque yo compraba una de crochet en, bueno, hace poco las rebajas, que todavía no han acabado por aquí, todavía tenemos aquí una cosita, de la colección de la zona de Zaraquis de niños. Mirad, cuesta 29,95€ y tenéis solamente la talla S, M y L. Y esta, tened en cuenta que es la L y no es muy grande que digamos, ¿eh? Mirad, lo estamos con lo de las tritabias. Bueno, pues eso, que me compraba una de crochet y no llevaba forro, pues esta sí que lo lleva incorporado. También es cierto que esta se transparenta bastante más. Bueno, luego por aquí estoy viendo un vestido negro, que este lo vi yo el otro día. A ver si lo puedo coger. Lo vi yo en otro Zara. A ver, en este caso están todos enganchados, una percha con la otra. Aquí he liberado uno. Bueno, pues lo vi yo, lo he llevado puesto al maniquí y tiene un cuello espectacular. Mirad qué bonito. Parecen, a mí me ha recordado como alas de mariposa. Mirad, es súper bonito. Luego tiene el tirante finito y aquí la zona del escote lleva como un hilo en color plata. Mirad, debajo también lleva encaje. Es un vestido lencero de tela de raso en color negro. Y vamos a ver qué precio tiene. Mirad, cuesta 89,95€. Dios. Y hay desde la talla XC hasta la L. Y esto, Noelia no se va a quedar con la curiosidad de saber de qué tela está hecha, aunque yo esperaría que es poliéster, para costar 90€. A ver, ¿por qué nos están cobrando 90€? Voy enfocando un poco la etiqueta. Esta no es la de la composición. Tejido principal. ¿Dónde está mi español? Mirad, es viscosa, ¿vale? A ver si se enfoca. Enfócate. Bueno, esto ahora se ve. Ahora, mirad, 100% viscosa. O sea, me parece una pasada cobrar 90€, cegas. Vamos. Ya sabéis que los precios últimamente están como locos. Bueno, luego por aquí una camiseta de manga corta, pues la típica de algodón, bastante básica, de color blanco, pero mirad toda la pedrería que tiene. Tiene todo como mini cristalitos incrustados y está muy mona. No sé, a mí tenía algo similar, recuerdo. Y cuesta 17,95€ y solamente tenemos tres tallas también, SML. Esta sí queda un poco más de talla porque es la S y ¿veis? No es tan pequeñita. Pero bueno, este tipo de camisetas no tienen que quedar muy ajustadas. Tampoco es como la gracia, ¿no? Luego por aquí hay unos zapatitos destalonados en color blanco imitando como la piel de cocodrilo. Son como un blanco roto tirando a gris. Tienen un tacón bastante bajito y estos cuestan 35,95€. Tenéis desde la talla 35 hasta la 42€. Y luego por aquí también otro vestido lencero, pero en este caso combinando blanco y negro. ¿Veis que el encaje va en color negro? Tiene todo en la zona de abajo y lo que es la base del vestido es blanca. Mirad, está bonito. Los tirantes no son tan espectaculares como los del otro, al menos para mi gusto. Pero bueno, este también cuesta lo mismo, chicas. 89,95€ y desde la talla XS a la L y no nos vamos a quedar con las ganas de saber de qué está hecho. Pero vamos, que si el otro era viscosa, pues este va más o menos por el mismo camino, yo creo. A ver que os introduzco por aquí dentro del vestido en busca de la etiqueta. Las etiquetas he descubierto, chicas, que las tenéis todas a la derecha en los vestidos, en Zara. Este tiene 71%, vamos, que este también es... Bueno, este no es viscosa, es acetato, pero bueno, similar. Y el resto es poliéster. Ah, y también está en color negro. A ver. Ah, sí, lo tenéis al revés. El encaje en blanco y lo que es el vestido en negro. Luego por aquí estoy viendo unos pendientes. Mirad, a ver si digo que están súper altos. Y vamos a ver qué propio tiene. También cuestan 12,95. Vamos a continuar por aquí. Bueno, hoy de entrada os voy a enseñar mi look, ya que nos hemos encontrado con un espejo. Llevo una camiseta así, básica, que está bastante roja, por cierto, no me ha dado tiempo a plancharla. De estas de algodón, que es de Primar, de esas que cuestan 12 euros. Las gafas estas de leopardo, una falda que la compré en el mercadillo. Esta es de H&M, pero estaba nueva. Yo le quité la etiqueta, chicas, de esas que me cuestan un euro. Y es buenísima. Mirad, es toda plisadita. Además era mi talla, era 34, y me ha encantado. Y las palas. Y bueno, este es el resultado. Es como casual, formal. Que se lleva bastante ahora. Mirad, manoletinas. Hemos hablado también que las manoletinas se van a llevar un montón. Estas son como una especie... Yo creo que son de piel. A ver si lo vemos en las etiquetas. Sí, mirad. Cuestan 39,95. Tiene desde la talla 35 a la 42. Y son en color blanco. Y luego la hebilla esta va en negro. Tiene como unas tachuelas aquí. Estilo rock, mirad. Luego, por aquí hay un peto denim. Pero mirad el cuello. No es el típico de peto denim. Es bastante ancho. Es un tejido grueso. Mira, los bolsillos están cosidos pero son reales. Y luego lleva una cremallera aquí en color gris en el centro. Y va anudado al cuello. Y este cuesta 59,95. Desde la talla XS hasta la XL. ¿Qué más hay por aquí? Uy, esperad que creo que las gafas os están dando en el micro. Por aquí una sudadera. Hemos visto alguna que otra en primar que no estaba nada mal. Y también cuando llevaba de recorrido por H&M. Esta cuesta 25,95. La talla desde la S a la L. Y tiene las letras en color negro. Que las de la H&M todas eran en color burdeo. No sé si lo recordáis. Por aquí tenemos unas bermudas que la verdad que no quedan nada mal. Mirad, con la sudadera, la bermuda y las manoletinas que proponen debajo. Un look así casual, pero chico. Y bueno, la bermuda es como una tela de popelín. ¿Vale? Y vamos a ver cuánto cuesta. A ver, ¿dónde está la etiqueta? Por aquí la encontré. A ver. Cuesta 29,95. Y tenéis desde la talla S hasta... O sea, desde la XS, perdón, hasta la XL. Tenéis bastante talla F también. A ver, por aquí estoy viendo... ¿Esto qué es? Es un vestido... O una blusa es un vestido, creo. Mirad. Estilo gabardina. Que lleva un cuello abierto en V. Lleva pinzitas, un cinturón de la misma tela. Está mono. A ver. No lleva pantalón corto. Sí es un vestido bastante cortito. Y si no es una blusa, pero... Yo creo que es un vestido me da mil. Y este cuesta 39,95. Y tenéis desde la talla XS hasta la XXX. El de este tiene más tallaje. A ver, qué malos encontramos por aquí. Ay, mirad qué bonitos. Mirad qué chulos. No sé si cuando vais a Zara vais mirando debajo. Porque es donde nos colocan el calzado. Y a mí me gusta un montón. Mirad, por aquí... Puestan 35,95. El mismo tallaje que los anteriores. Y bueno, no están nada mal. Son bonitos, eh. Son en color brino. No sé cómo los estaréis viendo. Estos siete son altos. Estos de cómodos, nada. Ya os digo yo. Pero bonitos un rato, eh. Eso sí. Y luego... Mirad este qué chulo. Es un polo. Me encanta el color. Lo estáis viendo seguramente como anaranjado por la luz de la tienda. Pero es un color marroncito. Bueno, se podría pasar como un naranja teja también, eh. Y llevo unos botoncitos en color dorado. Mirad. Como así que no son rectos. Sabéis, tienen ondulaciones. Está súper bonito el tejido. También es finito. Y este cuesta 25,95. Desde la S hasta la XL. Llevo un botón de repuesto. Que antiguamente todas las prendas traían un botón de repuesto. Por si no lo encontrabas o tal. Pero hoy en día, muy pocas. Mirad, también lo tenéis en color azul marino. Que ya hemos hablado del azul marino que se va a llevar. Por aquí estoy viendo el típico pantalón blanco que nos ponen todas las temporadas. Sobre todo lo suelen poner en primavera. Pues también lo tenéis disponible ahora. Y mirad qué look, ¿no? Los zapatos, el pantalón y cualquiera de los dos polos. El marrón o el azul. Y digamos ideales, eh. Mirad, por aquí cuesta 29,95. Tenéis de la talla XS hasta la XL. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Sabéis qué voy colocando? ¿Esto qué es? No me gusta nada el tejido. Esto es como una blusa. Bueno, es una blusa. Que yo creía que era un chaleco. Porque tiene un tejido muy robusto. No sé si lo podéis ver. Está como arrugado. Pero además es un tejido grueso, ¿vale? Y este cuesta 29,95. Tenéis desde la talla XS hasta la XL. Y tiene un pantalón a juego. Ya sabéis que los Zed están en auque cada vez más. Con el paso de las temporadas, en lugar de retirarse, vienen más. Ah, es una falda. Pensaba que era un pantalón. Es una falda midi de corte recto. Y es el mismo tejido exactamente, ¿vale? Por aquí tiene unos bolsitos. Y la falda cuesta 39,95. Desde la XS hasta la XL. Vamos a colocarla en su sitio. Ir contándome qué os va gustando. Si ya tenéis pensado comprar. O sois como yo. Que no compra en temporada. Mirad, por aquí un chaletito blanco. Este no es igual al otro. Este va como más entallado a la cintura. Y también hace como un efecto peplum. ¿Lo veis? Los bolsillos hacia abajo también. Y este cuesta 39,95. Desde la talla XS hasta la XXL. Y los botoncitos son plásticosos. Son de plástico. Luego por aquí hay como una especie de cardigan, jersey. Este está curioso. Me parece de niña. Tiene un cuello barco y abierto. Y la botonadura en lugar de ir central va así de lado. Y luego tiene un tejido bastante fluidito. Mirad. ¿Veis que se ve mi mano? Es como de entretiempo. Cuesta 25,95. Y tenemos desde la talla XS a la L. Y los botoncitos son de piedra. Y está mono. Y no está tan caro. Si lo comparamos con el resto de prendas, chicos. No está mal de precio. ¿Qué más? Por aquí hay otros vaqueros. Ya son unos vaqueros que no son el corte típico. Este es el que se llevaba hace unos años, estilo mom. Aunque no pasan de muda. Se veis. Siempre están muy en tendencia. Y son súper cómodos. Son los vaqueros que llevan nuestras mamás. 29,95. Y cuesta. Cuesta 29,95. Y tenéis desde la talla XS hasta la XXL. Y bueno, estos suelen ser bastante amplios. Aunque en percha parecen grandes. Y luego a la hora de ponértelo no queda tan grande. Por aquí hay un vestido que estoy intentando descifrar. ¿Qué forma tiene? Creo que esto es la espalda. A ver, vamos a girarlo. Sí. Es hora de la espalda, chicas. Esto es la... Oh, fue esa al revés. No, esta es la espalda. Y lo que os he enseñado antes es la parte delante. La espalda abierta como en cascada. Esto queda espectacular. No sé si la habéis probado alguna vez. O sea, no digo este vestido en concreto. No sé cómo queda. Digo este corte así. Encajada hacia la espalda. Queda súper bonito. Y resfalta muchísimo la figura femenina. Este cuesta 49,95. Tenéis desde la talla XS hasta la XL. Y es una tela de raso. Bastante finita. No lleva forro, ¿vale? Tiene una caída, ¿veis? Y bueno, pues es un vestido que vamos a darle la vuelta. Que lo he colocado yo mal. ¿Vale? Así es la parte de delante, cerradito. Y un vestido midi bastante elegante. Luego por aquí estoy viendo metalizados. Mirad. Tanto plata como doradito. Y es una camiseta de estas con un pelín de cuello y sin mangas. Que la verdad que yo a esto me parecen súper chulas. Pero aquí en Madrid ya esto no le veo utilidad. En su caso. Cuesta 15,95. Y tenemos desde la talla S hasta la XL. Y aquí tenéis la de color dorado. Y se han venido arriba porque nos han puesto todo el brillo junto. Mirad. Unas bermudas. Bueno, denim. En denim oscuro. Y las denim claritas. A pesar de que a mí me gusta más este tono de denim. En el oscuro. En esta bermuda me gusta más este. Y bueno. Tiene todo brillitos también. Como la camiseta que os he enseñado antes de algodón. Pues en el pantalón. Y este cuesta 29,95. Y tenéis desde la talla 32 hasta la 46. Y bueno. Veis que son como bastante amplios. Y luego vamos a mover esta para que veáis bien este. Pues igual. Vamos a ver el precio. Pero me imagino que será el mismo. 29,95. Sí. El tallaje igual. Por aquí hay unas sandalias planas. Mirad. Estas son de antelina. Y llevan a valorios. La verdad que están muy monas. De tiritas finas. Y estas cuestan. Usen bastante caras secas. 39,95. El tallaje el mismo. De la 35 a la 42. Y bueno. Tienen aquí. Pone un poco de mullido. Y son planas. Totalmente. ¿Qué más nos encontramos? Pues creo que me estoy dando todo. Voy a quitarme las gafas de aquí. Porque yo creo que os me estoy dando todo el rato con las gafas en el micro. Bueno. Luego por aquí hay un topcito blanco. Mirad. Como de lino. Lleva unas cuerdas aquí para anudar y hacerlo más cortito o más largo. Según nos convenga. Y este cuesta... A ver cuánto cuesta. 29,95. Y tenéis desde la XS hasta la XXL. A ver qué más hay. Por aquí hay otro top. Estos son bastante veraniegos chicas. Son todos sin mangas. Y no sé exactamente cómo van. Mirad. Este es un top. El tejido es muy agradable. Es suave. Así que luego hay una tira por aquí. A ver. A ver. Así descubro cómo va. Cuesta 29,95. Y tenéis desde la XS hasta la XL. ¿Listo? ¿Cómo irá chicas? Mirad. Ah... No. Bueno. Habrá que mirarlo en la web. Porque no me queda muy claro cómo va. Es que aquí está colorado así. ¿Vale? Pero que le cuelga ahí un trozo de tela. No sé. No sé si va así. O luego si lo encuentro os lo dejo. A ver qué más. Por aquí hay una camisa. Estoy tirando. Es que está todo súper alto hoy. Mirad. Una camisa como estampado tie-dye. Tiene un cuello en V. ¿Veis que todas las que nos han presentado hasta el momento tienen ese cuello? Cuesta 29,95. Y tenéis desde la XS hasta la XL. Y el tejido no está mal. Es bastante suave. Me ha gustado. Y aquí se nos ha caído una. Vamos a colocarla por aquí. Es que con una mano sola. A ver si puedo chupas. Bien. La he colocado. Por aquí hay unas sandalias planas también. Estas tienen un montón de tachuelitas. Mirad que chulas. Y van cruzadas. Irán atadas aquí al tobillo me imagino. Mirad. Y luego es de un lado solo. Estas que están muy chulas. Estas tienen que costar cada set. Porque tienen pinta. Ninguna tiene la etiqueta. A ver si estas... Esto es piezo. Sí, mirad. Cuestan 49,95. El tallaje el mismo. El tallaje el mismo. ¿Qué más nos encontramos? Por aquí hay unos pantalones de estos estilo palazo. Muy fluidos. Mirad. Estos súper amplios. Así. Muy cómodos. Y estos cuestan... El tejido es agradable también. 22,95. Y tenéis desde la XS hasta la XXL. Esto seguro que os va a gustar a más de una. Lo tenéis en color negro. Lo tenéis en este como beige gris. Lo tenéis en estampado de leopardo. Que sabéis que no puede faltar. Y luego este otro es similar. Pero tiene otro tejido. Es como más tela inclusive. Y este gris que a mí me encanta. Y luego por aquí hay un vestido de peras. Yo pensé que eran limones a lo lejos. Pero son peras. Mirad. Es un maxi vestido. Es de manguita corta. El tejido es grueso. Es como camisero. ¿Vale? Y cuesta 39,95. Lo tenéis desde la talla XS a la XL. Y mirad. El primer bolso que nos encontramos en el día de hoy. También es un bolso metalizado. Es como de tela de esparto. Y mirad que haza más chula. Que haza súper bonito, chicas. Pesa, ¿eh? Pesa bastante. Cuesta 49,95. Está chulo. Luego por aquí hay un cardigan de leopardo. El efecto este leopardo desgastado. Que lo hemos visto ya en Zara en rebajas. En algún vestido creo recordar. Y cuesta 27,95. Y solo tenéis tres tallas. SM y L. Y luego por aquí los típicos pantalones. Estos que nos saca Zara todas las temporadas. Yo los tengo en color marrón-chocolate. Pero no de aquí. Sino de máximo duty. 29,95 cuestan. Y tenéis desde la 32 hasta la 46. Siempre os he dicho que yo en cuanto a tema de pantalones. Me gusta mucho máximo duty. El tallaje que tiene. La calidad. El corte. Como sientan. Siempre os he recomendado en rebajas chicas. Yo me los he comprado por 15 euros. 20 euros. O sea que. Nos cuestan inclusive más baratos. Y estos cuestan 39,95. Tenéis desde la XS hasta la XL. Y veis que son unos pantalones también. Estilo palazo. Bastante amplios. Llevan bolsillitos. Y llevan pinzas. Pero mirad. Estas pinzas no salen de tan arriba. Con lo cual no van a generar tanto volumen. Ni se nos va a inflar la zona del abdomen. Que siempre os digo que a mí particularmente no me gusta nada. Y los tenéis también en este color. En el azul marino. Y en negro. Y por aquí estoy viendo un set de dos piezas. De punto finito. En un tono doradito. De chaleco. Y pantalón. Esto si vais a viajar. Os lo recomiendo un montón. Es comodísimo. Como si tenéis que trabajar en un sitio. Donde estáis muchas horas sentadas. O de pie. Vamos. Donde paséis muchas horas. Esto es cómodo. Como los botoncitos son de plástico. Podrían haber invertido un poco más en los detalles. Siempre os lo digo. Cuesta 22,95 la parte de arriba. Tenéis desde la S hasta la L. Lleva el botoncito de recambio. Y es un tejido finito. No se puede observar mi mano por detrás. Y luego los pantalones. Mirad. Tienen unas tiritas para ajustar. Y tienen el tiro bastante alto. Y los pantalones cuestan 25,95. Y estos si tienen más talla. Van desde la S hasta la XL. Y también se transparentan. Al igual que la parte de arriba. Por aquí hay otro vestidito de razo. Un vestido midi. Que no son mis favoritos. Lo sabéis. Ay. Tiene como un estampado debajo. A ver. Ah mirad. Tiene como un estampado animal. Pero muy sutil. Si queréis introducir el estampado animal en vuestro armario. Pero no os gusta mucho en exceso. Pues esto sería una buena opción. La verdad. Y a ver si encuentro. Mirad. Por aquí hay una etiqueta. Cuesta 59,95. Y tenéis desde la XS hasta la XL. Y el tecido es agradable. Es finito. Suave. A ver. Luego por aquí estoy viendo otras sandalias planas. Tenéis como un montón de versiones de sandalias planas. Esta tiene unas tachuelitas por aquí. Que la van a ser bastante chulas. Y mirad. Como piedras. Y también va al tobillo. Con doble villa. Estas están monas. Son súper planas. Al igual que todas las que os he enseñado yo creo en el día de hoy. Y estas no tienen el precio. A ver estas otras. Mirad. Esta sí. 45,95. Y el mismo tallaje de todas. Luego estoy viendo por aquí un bolsito. Mirad. Es un bolso que lo podríamos fabricar perfectamente en casa. Con un pañuelo fácilmente. Lo bueno que tiene es que lleva cremallera. Mirad. Y luego por aquí lleva unos nuditos. Y está todo troquelado. La verdad que está bonito. Vamos a ver cuánto cuesta este. Voy a pegar. Este tiene un precio chica de 39,95. Así que os recomiendo que lo hagáis en eso. Luego por aquí están estos otros bolsos. Bastante básicos. Que también los sacan todas las temporadas. Voy a ver qué nos cuenta por aquí. Ah vale. Que la correa se puede ajustar. Mirad. Tiene como diferentes posiciones. Para que lo pongáis más cortito. O más larguito. Dependiendo de vuestra estatura. O de vuestro gusto personal. Lleva patitas. Para que no se rompa luego debajo. Y no está nada mal. Es bastante gordito. A ver cuánto cuesta esto. Cuesta 29,95. Y lo tenéis en color negro. Y también en este tono. Las dos están chulos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mirad las bailarinas. Qué bonitas. Esas es que yo voy mirando hacia abajo. Son de tela de razo. Y van todas anudadas. Están muy chulas. No son las típicas que salen las tiras de aquí. Sino que van desde adelante. Estas me gustan bastante. Puestan 25,95 y el mismo tallaje. Estas yo sí que me las compro. Me parecen interesantes. Luego por aquí tenemos más set de chalecos. Pero tenemos en tono gris. En tono rosa. Y el típico negro. Y va el chaleco y un pantalón de estos. Como muy básico desastre. El pantalón cuesta 29,95. Y lo tenéis desde la XS hasta la XXL. Y el chaleco cuesta 25,95. Y van forrados. Como ya os he dicho. Y todos los anteriores que os he enseñado. Vamos a continuar. Mirad por aquí hay unas palas. Que también tienen. La verdad que los zapatos en esta ocasión me gustan bastante. Tienen una argolla en color dorado. Y son bastante mullidos. Y estos cuestan 25,95. El tallaje el mismo. Y mirad estas que chulas también en color blanco. Como con un botón muy grande dorado. Estas están muy bonitas también. Y estas cuestan 29,95. El mismo tallaje. Luego estoy viendo por allí. Mirad un cartelito de descuento a 22,99. Y son unos vestiditos. Este es como una túnica de lino. Que está mona por cierto. Será de la parte de Special Price. Luego tiene unos flequitos. Y es en color marrón chocolate. Cuesta 19,99. Vale. Aparte que el cartel pone otro precio. Y luego por aquí hay uno de rayitas. Como muy básico. Estilo camisero. Y el mismo lo tenéis en este tono clarito. Y luego por aquí hay otro verde. Mirad. Este está muy bonito también. Está aquí en el perchero de 22,95. Pero aquí marca 39,95. No lo sé. Sabéis que cuando queréis... Tenéis dudas. Pues lo metéis en la aplicación. Y sacáis el precio. Mirad. Nos inunda el rojo. Lo querían introducir la otra temporada. Y como que no tuvo mucho boom. Y ahora... Ahora sí que veo bastantes prendas en color rojo. Mirad que súper vestido. Me encanta el escote. Es espectacular. Chicos. Este tiene que quedar de bonito. Este me lo voy a probar un día. De esto hoy no porque tengo prisa. Pero me lo voy a probar. Y os lo dejaré por un vídeo corto. Porque este tiene que quedar muy bonito. Hombre. El tejido no es la gran maravilla. La verdad. No lleva forro. La parte de delante sí tiene. ¿Veis? Como un forrito. Para que no... Me imagino que será para llevarlos en sujetador. Porque la espalda es totalmente abierta. Pero debajo no lleva forro. Y cuesta 29,95. Tenéis desde la talla XS. Hasta la XL. Y es un vestido midi. Y nos lo proponen con unos zapatos. Que a mí me encantaría. El total look. Me parece. Sería guau. De diva total, chicas. Mirad. Los zapatos me encantan. Qué bonitos. Puestan 29,95. Y estos son mi talla. Así que yo me los voy a probar. Para que veáis. Mirad. Qué bonito. Me gustan mucho, chicas. Bueno, estoy bastante morena. Como podéis observar. He vuelto de la playa a cenar. Mirad qué chulos. Me gustan mucho, ¿eh? Y bueno, tienen un tacón. Tienen un tacón, claro. Pero para mí son cómodos, ¿eh? Porque luego sabéis que... Bueno, los tacones son tacones. Pero dentro de lo malo. Este es un chalequito también más cortito. Y lleva como un pantalón color bermuda a juego. Y el chaleco cuesta... Vale. Tengo un precio... A ver si alguno tiene el precio... Mirad. Este tiene el precio de aquí. 25,95. Y tenéis también desde la talla XS a la XL. Y el pantalón... Este es el precio del saleto. El pantalón cuesta 29,95. Y también desde la XS hasta la XL. Vamos a continuar. Por aquí tenemos un vestidito blanco. Este creo que lo hemos visto en el otro recorrido que hicimos de Zara. Que tiene las florecitas en relieve. Y cuesta 45,95. Sí, este lo hemos visto. Que recuerdo yo. Luego, ¿qué más? Por aquí hay una blusita roja también. Que tiene como un laquito y peplón debajo. Este también me suena que lo hemos visto en el otro recorrido. Pero bueno, voy a dejar el precio por si acaso. Cuesta 22,95. Y también desde la XS hasta la XL. Y luego por aquí hay una camiseta también blanca básica de algodón. Pero mirad qué mangas. Qué bonitas. Esto también lo podéis hacer en casa. Si sois un poco malitas chicas. Podéis crearos este tipo de cosas. Y ahorraros $1,18. Lo que cuesta. Luego por aquí hay otros estiletos. Mirad. Tienen doble villa aquí delante. Son cuadraditos. Es de estalonado. Pero este sí que tiene un tacón ya más cómodo. Estos son más estilo retro. Cuestan $45,99. Y veo otro top en color rojo. Mezclando los botoncitos en color dorado. Y este cuesta $22,95. También lleva la bolsita del botón. Y es de punto. ¿Vale? Y me voy a ir despidiendo estilosas por el día de hoy. Ya sabéis que próximamente vengo con otro recorrido. Mirad, por aquí este también está chulo. Es una blazer croc y unas bermudas. Y llevan un cinturón las bermudas. Puestan $25,95. Y la chaceta $39,95. Y por aquí hay un vestidito. Muy romano lo veo yo. Lleva un cinturón también. Y es un vestido plisado en color rosa empolvado. Cuesta $39,95. Y tenéis desde la talla XS a la XL. Y ahora sí que me despido con un barrio rápido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que ya sabéis que es muy muy prontito. Gracias a todas por estar ahí un día más. Pasar un día estupendo.